Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Dani y el día de hoy vamos a platicar de cómo iniciar tu camino como actor, ya que varios de ustedes son muy jóvenes y ha recurrido la pregunta ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Así que de eso hablaremos el día de hoy. Por cierto, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales, donde también estoy haciendo lives, por ejemplo en Instagram. Y en este canal subo un video a la semana de teatro, actuación y artes escénicas. Y bueno, aunque obvio cada camino es diferente, separe en una serie de pasos el camino que tú deberías seguir si es que quieres ser actor o actriz. Es lo que yo consideraría lo ideal. Obviamente hay veces que se puede, hay veces que no se puede y como les digo, cada camino es diferente. Pero aquí van. Paso 1. Identificar qué te interesa. Y bueno, en este no me voy a detener mucho porque es evidente que si tú ya buscaste este video y te apareció, es porque te interesa el teatro, te interesa la actuación, las artes escénicas, pero todavía no estás en el punto en el que puedes decidir y dedicarte al 100% a ella. Pero ya sabes que te interesa este mundo. Por ejemplo, hay algunos que los jala mucho la actuación para el cine, otros el teatro y otros la televisión. Paso número 2. Probar. Y este para mí es un paso esencial. Y es el que creo que les falla a varios. He visto a mucha gente pasar de la fase 1 a la fase 3, que la fase 3 sería el estudio, sin haberlo probado antes. Esto puede llegar a ser contraproducente. Hay que probar las cosas primero, no solo para esta carrera, con todas las carreras en general. Les pondré un ejemplo personal. Al terminar la carrera de actuación, me sentía un poco perdida en la vida y no sabía muy bien qué hacer, pero me encantaban los videos de maquillaje, los tutoriales, la clase que tuve de caracterización en la escuela. Me gustaba muchísimo, la disfrutaba mucho. Y entonces en mi mente yo dije, bueno, puedo especializarme también en el maquillaje y puedo trabajar tanto como maquillista y como actriz. Entonces, una vez que terminé la carrera, fui a estudiar eso. Y aunque sí me gusta y no me arrepiento para nada de haberlo estudiado, porque a final de cuentas eso me sirve para la escena, me di cuenta de que hay una gran diferencia en que algo te guste, como un hobby y algo que te guste para dedicarte a ello. Entonces, una vez graduada, hice dos, tres trabajos de maquillaje y bye. Porque en realidad el trabajo no me gustaba. O sea, me gustaba la actividad creativa de maquillar y todo esto, pero en realidad ya el trabajo, lo que haces día a día como maquillista, ya es algo que no me gustaba. Entonces, dedicarse a la actuación siempre va a ser diferente de lo que uno se imagina en su cabeza. Hasta que vives la experiencia, puedes saber de qué se trata en realidad. ¿Cómo puedes probar? En esta etapa no hay tanto compromiso. Puedes entrar a grupos de teatro escolar en tu misma escuela, a las casas de cultura, un grupo de teatro en tu comunidad, clases de verano, clases de una vez a la semana, incluso probar uno que otro papel en un pequeño cortometraje o algo así. Algo que te permita experimentar si esto realmente te gusta tanto como tú crees. En esta etapa no tiene que ser unos estudios súper formales o algo así. Es simplemente que tú te pares en el escenario o frente a una cámara y comiences a experimentar un poco de qué se trata esto. Paso número 3. Estudios. Ahora sí que ya lo probaste y que ya te decidiste que de verdad te quieres dedicar a esto, entonces sí, es momento de buscar una educación más formal. Si eres menor de 18 años, puedes buscar algún taller que vaya un poquito más en serio. Si a lo mejor antes tomabas una clase de teatro o de actuación a la semana, pues puedes buscar un lugar donde tal vez le dediques más tiempo, unos 3 días más o menos a la semana, algo así. Algo que implique más compromiso de tu parte. En México hay unas secundarias y preparatorias que están afiliadas al INBA. Se llaman CEDAR y no hay en todas las ciudades, pero es una muy buena opción ya que le dan mucho peso a las materias artísticas. Si ya tienes más de 18 años y lo que estás buscando es una formación más profesional, entonces te recomiendo que tú busques, ya sea pues lo que a ti te acomode, dependiendo de tus intereses y también de tus tiempos y posibilidades. Puede ser entrar a una carrera formal o puede ser que tomes cursos o diplomados de actuación. Pero es importante que estén enfocados a la profesionalización. Paso 4. Laborar. Hay muchísimos trabajos para un actor y al mismo tiempo no hay suficiente. Y es en esta parte cuando muchos se van. Al no encontrar un trabajo inmediatamente, lo que hacen es desistir y dicen ok, no me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esta otra cosa, voy a estudiar otra carrera. Y por esto es súper importante probar en el paso 2. Porque para hacer esto profesionalmente te tiene que gustar mucho, porque vas a trabajar muchísimo y algunas veces, que no digo que esté bien, ojo, muchas veces vas a trabajar sin paga. Entonces te tiene que gustar la actividad que estés haciendo, aunque no tengas fama, aunque no tengas dinero, te tiene que gustar toda esta actividad. Tienes que estar dispuesto a sacrificar tu dinero y tu tiempo. Paso 5. Crecer. ¿A qué me refiero con crecer? Una vez que terminamos de estudiar y que ya estamos laborando, podemos caer en este rollo de yo ya tengo mi carrera, yo ya lo sé todo, yo ya me domino todos los temas. Y claro que no, nosotros como actores nunca debemos de dejar de crecer. Siempre hay que estar dispuestos a seguir aprendiendo, tomando cursos, actualizándonos, leer, documentándonos y a seguir creciendo tanto como actores como seres humanos. Algo que es importante y creo que nadie lo dice, yo no sé por qué, es que si en algún momento tú sientes que te gusta mucho la actuación, pero no lo quieres hacer profesionalmente, sino que más bien te gusta como un hobby, puedes seguirlo haciendo perfectamente. No pasa nada. Y eso es algo que creo que es un error que cometen los actores o los que quieren ser actores, que dicen, bueno, ya no pude, mi sueño frustrado, no lo voy a hacer. Ya, bye. E incluso lo bloquean. Creo que es algo muy absurdo. Imagínense que si alguien les dijera, no, tú no puedes hacer panques de limón, porque solo los puedes hacer si los haces profesionalmente. Si no, ¿para qué? ¿Para qué haces panques de limón? ¿No? Y dices, bueno, a mí me gusta cocinar, puedo hacer panques de limón, sí me da la gana. Si te gusta, por favor, por favor, no lo dejes. Si decides dedicarte, no sé, a la administración, si decides ser abogado o abogada, no lo dejes. Arma un grupo de teatro entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, en tu empresa, que muchas empresas lo van a ver como un plus, de hecho. Creo que hacen mucha falta grupos de teatro amateur, que no son de jóvenes, sino son de adultos, que les gusta el teatro y que lo hacen por el gusto de hacerlo. Así que ya saben, hay que llenar de arte el mundo, muchachos, que nunca, nunca va a haber demasiado. Y bueno, pues eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y próximamente tendremos videos de cosas que me preguntan muchísimo sobre cómo llorar, por ejemplo. Otras cosas que no recuerdo ahorita, pero estarán en los siguientes videos. Nos vemos. Adiós.